...que muerto el perro se podía acabar la rabia y que por lo tanto se podía volver atrás, se podía poder volver a un diálogo, a una política sin agresiones, a una política que contemplara los intereses de todos y a instarla a no dejar pasar esa oportunidad. Realmente, nosotros reaccionamos muy rápido y calificamos esas posiciones como verdaderas canalladas, como verdaderas canalladas y creo que en realidad fueron eso. De todas maneras, no creo que se asustaran por nuestra descalificación y nuestro insulto y creo que esa es la tendencia, esa es la presión que va a venir del establishment y que se va a mantener y expresar de distintas maneras en el próximo periodo. La idea de que hay que rectificar caminos, la idea de que hay que asumir por parte del gobierno los intereses del establecimiento, del Estado, como decimos aquí en la Argentina, como hoja de ruta, como plan del gobierno. Bueno, nosotros tenemos una buena impresión de que hasta el momento no se ha logrado avanzar en ese sentido. El gobierno hasta ahora, la presidenta hasta ahora, vienen dando señales de mantener sus orientaciones principales y los intentos de la oposición de gobernar desde su espacio parlamentario han llegado a fin de año en un completo fracaso y sumiéndola en un enorme decreto. Se han presentado como impotentes para coordinarse, se han presentado como impotentes e incapaces para dar una visión del proyecto. En todo caso, han tratado o han asumido un perfil obstruccionista, un perfil que algunos llaman de poner palos en la rueda y yo creo que, francamente, yo lo llamaría un perfil de desgaste o de intensa vocación por producir desgastes pro-golpitas. El más reciente ha sido el debate sobre el presupuesto. Que no haya presupuesto para generarle problemas al ejecutivo, cosa muy delicada y grave, pero ustedes escucharon alguna voz que se levantara pidiendo no, estamos en contra de ese presupuesto por lo que hay que darle más a la educación, hay que darle más a la seguridad social, hay que darle más a la salud, en fin, hay que darle más al comento de las pymes. No, no hubo ningún planteo de ese tipo. En realidad era generar una dificultad, generar un problema para desgastar, para deteriorar, pensando en la cuestión electoral, pensando en la acumulación de fuerzas en el plano de la derecha y pensando en el deterioro de las posibilidades del gobierno y que ese deterioro finalmente lo obligue a transigir o cree condiciones para desgronar. Gracias.